Soy el Capitán Jorge Hugo Banega de San Brano. Soy piloto comercial retirado de la Policía Nacional, donde adquirí la mayoría de mi experiencia. En el momento me encuentro volando el Metro Merlin. Es una aeronave presurizada, ya que por la obligatoriedad de vuelos médicos se requieren esas condiciones seguras para transporte de ese tipo de pasajeros. Tiene un techo operacional de 25.000 pies. Debe ser operada por dos pilotos. Está configurada con sus equipos médicos, personal entrenado. Es la aeronave de ambulancia en Colombia más grande, para mover aproximadamente 19 personas. Tiene dos camillas. Eso incrementa la posibilidad de desplazar dos pasajeros. Muchas poblaciones van a ser beneficiadas para ese servicio. La aeronave es muy, muy versátil. Soy el Capitán William Alberto Ortiz y Sasa. Me desempeño como director de operaciones de la empresa Colcharter IPS Sasa hace aproximadamente ocho años. Conocí la empresa hace diez años desde su fundación. La empresa se ha encargado directamente de hacer su razón de ser en la ambulancia aérea. Y de allí llegó la oportunidad de volar estos equipos Metro Medlin una vez que llegaron aquí a Colombia. Mi experiencia también la adquirí en la Policía Nacional. Es una institución cuando llegaron a estas aeronaves en el año 98. Y fue una gran oportunidad haberlos volado y ahorita operarlos comercialmente. Estas aeronaves son presurizadas de grande rendimiento en su velocidad lo que nos permite hacer una operación muy segura y rápida. Actualmente se hace necesario rápidamente evacuar unos pacientes que vienen en ciertas condiciones donde aquí en Bogotá o Medellín o Caramanga, Cali está la unidad de cuidados intensiva lista para recibir estos pacientes. Por eso se requiere un desplazamiento rápido y traerlos oportunamente a estos hospitales. Colcharter cuenta con varias aeronaves para llegar a todo el territorio nacional. Inclusive pistas que no son las mejores, pistas cortas, destapadas y tenemos todos los tipos de aeronaves. Y pueden estar seguros que la empresa Colcharter IPS SAS siempre les va a prestar un buen servicio oportuno, rápido, seguro con todo el personal médico, auxiliares de enfermería, paramédicos. De tal manera que estén tranquilos que la gran experiencia que llevamos acá en el profesionalismo médico, el profesionalismo de las tripulaciones hace que hagamos una operación segura y tranquila y rápido que es lo más importante. Pueden cumplir a ustedes los colombianos y más ahora con esta pandemia.